Euroconexión. A pocos días de celebrarse las elecciones al Parlamento Europeo, el próximo 26 de mayo, las incógnitas sobre muchos temas se abren, están encima de la mesa. Pues bien, para debatir, para que nos explique cuál es la situación, esta situación conflictiva por lo menos que tenemos en este momento, está con nosotros, como es habitual, el profesor de Ciencia Política de nuestra universidad, el profesor Mario Collins. Bienvenido. Muchas gracias. Hablo de las elecciones europeas, 26 de mayo quedan solo unos días. El panorama está, desde luego, cuanto menos fraccionado, complicado, entrada de nuevos grupos, una Europa no tan fuerte, quizá, como quisiéramos. Sí, vemos claramente una situación muy fragmentada, pero vemos también interpretaciones totalmente opuestas sobre la importancia de las elecciones al Parlamento Europeo. Hemos visto en los últimos meses como el presidente Macron ha clasificado las elecciones como decisivas para el futuro de la Unión Europea, mientras en otros ámbitos se discuten sobre esas elecciones como de elecciones de segundo orden. Pero al mismo tiempo también, como ha dicho, la crispación y finalmente la fragmentación ha aumentado mucho en comparación con otras elecciones al Parlamento Europeo. Hay muchas cuestiones a debate y que, además, van a estar presentes en estas elecciones. Otra cosa, y de eso también hablaremos, es de que llegue al ciudadano. El ciudadano normal quizá no se da cuenta, al que estamos por la calle, no nos damos cuenta de que muchísimas decisiones vienen de Europa y que también detrás de eso hay un debate político, porque hay nuevos grupos que dicen que la soberanía tiene que residir sobre todo en cada una de las naciones. Sin embargo, en Europa ya se ha depositado una parte de esa soberanía porque muchas cuestiones que nos parecen cotidianas no nos vienen de nuestros gobiernos y no nos viene de Europa. ¿Está ahí eso y también eso se traslada a los grupos políticos? Sí, ahí vemos una clara paradoja. Vemos que el Parlamento Europeo se está convirtiendo o se ha convertido en un actor central en el proceso legislativo de la Unión Europea, un actor que tiene las mismas competencias en este proceso legislativo como el Consejo. Al mismo tiempo, vimos que la participación a las elecciones del Parlamento Europeo está bajando. En ese sentido, el ciudadano no ha recibido la información o no tiene la percepción de la importancia del Parlamento Europeo. Pero también tenemos que decir que sí, las elecciones al Parlamento Europeo son importantes, al mismo tiempo también las elecciones a los parlamentos nacionales. Los parlamentos nacionales siguen siendo también muy relevantes y, como en el caso de España, las elecciones a los parlamentos autonómicos que se celebran en el mismo día de las elecciones al Parlamento Europeo. Es cierto que el próximo 26 de mayo los españoles están llamados a las elecciones del Parlamento Europeo, pero también a algunas autonomías. No a todas, pero sí a bastantes. Esto también puede invitar a votar más, porque es verdad que en Europa el voto cada vez es menor. Este año, yo lo he vivido muy de cerca, ha habido muchísimo hincapié en que la gente vote y, sobre todo, los jóvenes. Esta vez voto, que ha sido la campaña del Parlamento Europeo, pues se ha instalado. Lo que no sé es si ha calado y, sobre todo, se ha calado en otros países. Porque yo creo que en España no se vota no porque se esté en contra de Europa, sino porque se considera algo como natural. Somos europeos y ahí estamos. No hace falta que vote. No nos jugamos demasiado. Puede tener un efecto en la participación electoral en el sentido de que aumente esta participación. Porque si coinciden diferentes elecciones, la participación es mayor. Al mismo tiempo, puede haber un efecto que invita a un incremento a la participación por la información que ya tenemos de las elecciones nacionales pasadas. Puede ser también, al fin y al cabo, que va a ser un cierto castigo o, digamos, un voto también más racional. Pero, lamentablemente, hemos visto en las últimas semanas que la campaña fue dominada por la campaña a las elecciones nacionales. En este sentido, esta coincidencia entre las dos o tres, no debemos olvidar también las elecciones locales y municipales, tenemos elecciones a cuatro niveles y creo que cierto cansancio por parte de los ciudadanos también se puede esperar. Y también puede ocurrir y ocurre que los partidos, los distintos partidos en nuestro país, no hablan demasiado de Europa. Se les tiene que preguntar, pero muy, muy, muy objetivamente, porque si no, Europa un poco es un tema que pasa como de lado, siendo importante las posturas de cada uno de ellos, me refiero. Esto también tiene mucho que ver. Además, transversalmente hemos tenido el Brexit todo el tiempo. Hemos visto debatir sobre Europa más en el Parlamento inglés que en el Parlamento español continuamente con ese no amé y esas posturas y esta situación, que también es muy probable, que haga que los ciudadanos se cansen. Sí, hemos visto esta fragmentación o polarización del debate sobre la Unión Europea, en cierta forma, pero no sobre políticas concretas, sino hemos visto ese debate sobre partidos que están a favor de la Unión Europea y partidos que están en contra de la Unión Europea. Pero las propuestas concretas sobre qué Europa queremos o cómo puede contribuir la Unión Europea a la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar o a una mejor defensa de los intereses europeos a nivel internacional, este debate ha sido, lamentablemente, un debate secundario. ¿Por qué? Porque, de nuevo, muchos partidos se centran en sus campañas en temas nacionales y, en ese sentido, ofrecen también soluciones nacionales. Junto a los partidos tradicionales europeos, como puede ser el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo o los liberales europeos en menor medida, también hay otros como los verdes, también con menor número de eurodiputados, van a entrar, quizá tanto por la derecha como por la izquierda, nuevos partidos, nuevos partidos con ideas diferentes, cuanto menos, de Europa. Sí, vamos a tener un aumento claro del porcentaje de los partidos que se expresan euroscépticos o incluso claramente en contra de la Unión Europea, pero según las encuestas, tampoco podemos hablar de que ellos van a conseguir una mayoría en el Parlamento Europeo. En las últimas semanas hemos visto cómo estos diferentes partidos de diferentes países o estados miembros han intentado organizarse, porque esto es, al fin y al cabo, también muy importante, crear grupos políticos y defender, a través de esos grupos políticos, posiciones comunes. Pero hemos visto que estos intentos no han sido muy exitosos, porque tienen una posición común, que es la posición en contra de la Unión Europea. Pero al fin y al cabo, cuando hablamos de su posición en relación a la migración, tienen posiciones totalmente distintas. Tenemos la derecha italiana, que quiere distribuir los inmigrantes ilegales en el contexto de la Unión Europea, mientras los húngaros o polacos no quieren escuchar de esto. En ese sentido, tienen también unas diferentes posiciones que van a ser también, o que van a dificultar su posicionamiento o su trabajo en el seno de la Unión Europea. ¿Y cree que van a surgir nuevos líderes? Está claro que hasta el momento, cuando se hablaba de líderes europeos, enseguida pensabas en la figura de Angela Merkel o en la figura de Macron. Sin embargo, quizá estas figuras están un poco devaluadas en el momento actual, por cansancio o por agotamiento, porque también los políticos acaban quemándose, podemos decir, y pueden surgir otros nuevos. También, por ejemplo, como es el caso de Italia, ya que se ha nombrado Italia, no creo, por supuesto, que consiga ninguna mayoría, pero es verdad que, por ejemplo, Salvaní se ha autoproclamado casi un poco líder dentro de sus ideas políticas. Puede ser. En primer lugar, la derecha no ha tenido mucho éxito por las fragmentaciones que he mencionado antes. Por otro lado, vamos a ver, por supuesto, la creación de un nuevo, o la elección de un nuevo líder, que va a ser el nuevo líder de la Comisión Europea. En las elecciones anteriores se aplicaba por primera vez el procedimiento del Spitzenkandidat, quiere decir que el Partido Popular Europeo, con su mayoría, pudo presentar un candidato que fue, al fin y al cabo, también elegido. Ahora vemos también un debate entre diferentes candidatos para conseguir la presidencia de la Comisión, y ahí vamos a ver un nuevo presidente de la Comisión, elegido, de forma genérica, por parte del Parlamento Europeo. Y ese puede ser uno de los diferentes candidatos de los partidos que se presentan a las elecciones europeas. Por tanto, después de estas elecciones puede ser que cambie el panorama, pero Europa como tal está algo debilitada con todos los acontecimientos que hemos vivido. Tampoco sabemos cómo van a ser estas elecciones, ni siquiera ahora mismo. Y el futuro se presenta quizá un poco incierto, también para aquellos que dan por hecho de que ser europeo es algo normal, porque muchos han nacido así, ya europeos. Parece realmente que estamos ante una tormenta perfecta, cuando miramos los conflictos dentro de la Unión Europea, y también fuera de la Unión Europea, pero también tenemos que mirar a las elecciones anteriores, cuando estuvimos aún en una crisis económica sin presidentes, cuando vimos también el populismo consiguiendo el poder en diferentes estados miembros, cuando vimos ya también la crisis migratoria cercándose, en ese sentido, realmente estuvimos en las elecciones al Parlamento Europeo actual, también ante una situación que nos parecía casi la tormenta perfecta. Por eso, hay que mirar también siempre un poco más hacia atrás, también, para ver que algunas cosas se han hecho también bien a nivel europeo, para solucionar esos conflictos. No podemos decir que se han solucionado esos conflictos de forma perfecta, pero también se han hecho algunas cosas y vemos también algunas mejoras, por ejemplo, a nivel económico, pero al mismo tiempo también cuando hablamos de la futura estrategia de la defensa común de la Unión Europea, o incluso también cuando miramos hacia unas políticas, no quiero decir sociales, pero al fin y al cabo también vemos ahí también propuestas interesantes que pueden ofrecer algunas garantías en futuras crisis económicas o financieras. La verdad es que hay cosas que se han conseguido, algunas que no nos damos casi ni cuenta, como cuando salimos y podemos llamar desde cualquier país de la Unión Europea sin cargo alguno, como si estuviéramos en nuestro propio país. Eso que parece una cosa normal es algo que se ha conseguido hace relativamente muy poco, cuando hablábamos de la supresión de los plásticos. En fin, hay muchos temas, no solamente de la gran política migratoria, sino del día a día y de la cotidianidad, que son muy importantes para todos los europeos y yo creo que hay que también tenerlos en cuenta. En cualquier caso, ¿dicen algo las encuestas? ¿Hay ahora mismo alguna fiabilidad de lo que puede ocurrir dentro de unos días? Vemos que vamos a ver un cambio importante en la compensación del Parlamento Europeo. Hasta ahora existía casi siempre una gran coalición, digamos, entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, pero ahora vemos que esta gran coalición ya no va a poder formarse y se va a necesitar un tercer partido para crear, digamos, una mayoría suficiente en la toma de decisiones del Parlamento Europeo. Y ahí se ha postulado fuerte Grupo ALDE, los liberales, pero vamos a ver también un incremento importante de los verdes. Quizá en España los verdes no tienen tanto peso como en otros países. Sí, y no tienen tanta tradición. Vemos también en otros países, ya en Alemania, desde los años, principios de los años 80, ya tienen representación en diferentes parlamentos. También vimos en otros países que los verdes dentro de los parlamentos o incluso de gobiernos se han abierto también a coaliciones exitosos. Y hoy en día también se interpretan los partidos verdes como una alternativa a los partidos xenófobos. En ese sentido, han aumentado mucho su porcentaje en las elecciones nacionales en diferentes estados miembros. Y al mismo tiempo también se ha visto que ellos pueden representar las inquietudes de los ciudadanos en relación al medioambiente, pero también, cada vez más, también en otros ámbitos. No obstante, hay muchos ciudadanos que también se preguntan. Estamos hablando, por ejemplo, de partidos xenófobos en distintos países. Pero lo que ha ocurrido con Gran Bretaña, de alguna manera, no tiene un poco que ver con eso, porque al final este Brexit, como idea principal, parece que lo que ha calado es que lo que no quieren es como la invasión de los inmigrantes. Luego, aparte de otras cuestiones, por supuesto, pero esto es lo principal, porque también ya antes, cuando también formaban parte de la Unión Europea, pues ya tenían una moneda diferente y tenían una serie de cosas diferentes que les dejaban hacer como si fueran un mundo aparte. Era esto lo único. Sin embargo, quizá de este tema se ha hablado poco, se ha acusado poco o se ha dicho poco en los medios de comunicación. Estamos hablando de otros países, por ejemplo, Hungría, que yo creo que aquí ya lo hemos nombrado, y el país que se ha ido de la Unión Europea y que no quiere estar en la Unión Europea es Gran Bretaña. Sí, claro que no quiere estar, pero tampoco debemos olvidar que el referéndum fue organizado en una forma que se ha criticado también mucho, con información falsa, parcialmente. No obstante, ha sido un referéndum, ha sido un referéndum acordado y se respeta también el resultado de este referéndum. Eso es muy importante para una democracia madura. Pero vemos ahí las inquietudes o la polarización muy clara entre una parte de la población que piensa o los problemas actuales se pueden resolver a través de los mecanismos tradicionales del Estado Nacional y otros que saben o que notan que el Estado Nacional ya no puede ofrecer las soluciones necesarias para esos problemas a los que nos enfrentamos actualmente. Pocos días, 13 días, 26 de mayo, esta cita con las urnas. El futuro es incierto, desde aquí no vamos a hacer predicciones, pero lo que sí parece es que entrarán partidos nuevos, lo que sí parece es que los partidos más fuertes dejarán de serlo, seguirán siendo los más fuertes, pero no tanto como hasta el momento y por lo tanto, como bien decía el profesor Collins, van a necesitar de otros apoyos para poder hacer una serie de políticas. Quizá también el Parlamento se mueva mucho más y se convulsione hasta por dentro de lo que hasta ahora había sido una relativa tranquilidad, relativa, digo. ¿Esto parece que sí va a ocurrir? Sí, esto va a ocurrir, pero vamos a ver también cómo se comportan esos nuevos partidos una vez dentro del propio Parlamento Europeo y si realmente logran obstaculizar el proceso legislativo, porque ese sería luego un problema muy importante en el propio funcionamiento. No quiero decir que no es legítimo su posición, pero al fin y al cabo hacer una oposición sin ofrecer alternativas sería, al fin y al cabo, también un obstáculo muy importante en el proceso legislativo. Y justamente ahora, como hemos dicho antes, no se ha hablado en las elecciones casi, necesitamos nuevas políticas y también políticas más sostenibles, podemos decirlo, más recursos a nivel europeo para enfrentarnos a los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea. En todo caso, desde aquí, invitar a votar, decir que es importante también participar como un ciudadano europeo en las elecciones de Europa, del Parlamento Europeo, ir a votar es un derecho, pero también, de alguna manera, es una obligación para aquellos que luego van a pedir sus derechos. Desde aquí solamente podemos decir eso y luego, eso sí, intentar analizar lo que ha ocurrido. Eso será después. Pues muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Irene Calvo, Isabel Baeza, desde la radio de la UNED para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias Españolas y el Parlamento Europeo.